Delincuentes penetran y roban una alta suma de dinero y mercancía del supermercado Trébol 2 en Gurabo, Santiago. Es la segunda vez que los delincuentes penetran a dicho centro comercial y hacen de la suya sin que se dé con el paradero de los responsables. Por otro lado, se entregó a las autoridades un hombre que había dado muerte a tiros a su tío meses atrás en el ensanche Bermúdez, Santiago. Oscar Ventura, de 34 años, se presentó al Palacio de Justicia de esta ciudad para responder por el delito cometido. En otra nota, fue ultimado a tiros por una patrulla de delitos monetarios, el joven Joel García, de 20 años de edad, mientras estaba sentado frente a un colmado en el sector Los Platanitos de Santiago. La policía señala que este joven tenía varias fichas por diversos hechos delictivos. El padre de la víctima defiende a su hijo, alegando que en ningún momento el osciso agredió a la policía y resaltó que no había derecho porque su hijo solamente vendía drogas. ¿Qué estaba haciendo el muchacho? Él se estaba ahí. ¿Él estaba solo ahí? Él estaba con un bailado ahí. Y yo estaba sentado ahí. Yo paro, yo paro, yo paro. ¿Qué hizo la policía en el momento? Nosotros pararon el agua, el agua, el maño, y se pararon ahí. ¿Sangre fría? Sí, sangre fría. Sí, ahí estaba. ¿Cuánto, cuánto policía? En lo que va de semana son ya seis los muertos por la Policía Nacional. Esta última víctima se suma a los cinco supuestos delincuentes ultimados el martes, dos que según informes azotaban con atracos a pasajeros que salían del Aeropuerto Internacional de las Américas y tres en la carretera Luperón-Puerto Plata. Imágenes de Kelvin Judet para Página 3, Marielis Duluth. Marielis está revelando un problema que tenemos en nuestros barrios que poco a poco ha ido apoderándose de situaciones familiares, de relación intrafamiliar que no acaba uno de entender. ¿Qué pasa con familias que protegen a muchachos que saben que están en situaciones no santas? ¿O qué pasa con papá y mamá que tienen que proteger al hijo, pero que saben que el hijo está en situación no adecuada o de delito? Muchas veces se da el caso de que esos padres se están beneficiando de la actividad ilícita. La mayor de las veces ocurre eso, que tanto el padre y la madre se hacen los chivos locos, porque ellos están de alguna manera contribuyendo al negocio, están sacando provecho particular de eso. Claro, eso no quita lo denigrante que es el tema de que un padre o una madre tenga que justificar que su hijo está en hechos delictivos. Cuando te dicen, si él hace sus cositas, hay que ver qué son esas cositas. Son asaltos que muchas veces vienen en asesinatos de la persona que es motivo del asalto. La venta de droga, algo que a nuestro juicio es criminal. Eso, bajo ninguna circunstancia, implica que la policía llegue y asesine, que fusile a nadie, bajo ninguna circunstancia. Seis personas fueron asesinadas en las últimas horas en hechos relacionados a actividades delictivas. Pero hay que deplorar que los padres tengan que salir con una expresión tan poco seria, como no, él solamente estaba dedicado a algunas cositas. Él era inquieto. Señores, delincuentes, vamos a dejarnos de cosas, delincuentes. Mira lo que a mí me preocupa, aparte del punto que tú estás tocando, que evidentemente es neurálgico en el tema. A mí me preocupa precisamente lo que es la muerte, que estén ultimando a tiros a delincuentes. Y lo digo por esto, si hay razón para dispararle a alguien delincuente que esté envuelto en una actividad, que esté infringiendo la ley, yo entiendo entonces el porqué de la reacción de la Policía Nacional. Ahora bien, si es cierto que alguno de estos seis hechos han sido, como lo han comentado comunitarios, como en el caso de este joven, que la policía simplemente llega y dispara a mansalva, tú tienes que, primero la Policía Nacional autorrevisarse, y segundo la misma sociedad civil, iniciar un proceso de que eso sea transparente, ese tipo de actividades, porque es una acción extrajudicial. Así sea un delincuente, el Estado jurídico, lo que es el Estado de Derecho en la República Dominicana y en cualquier país donde la justicia debe fungir, no se excusa que tú llegues y simplemente empieces a disparar a diestra y siniestra sin ningún tipo de contemplaciones, y sin que la justicia sea la que actúe, porque para eso está la justicia, la Policía Nacional debe enforzar las leyes, debe realizar el arresto, ya es cuestión de la justicia de aplicar el castigo, no podemos esperar llegar allí, que la policía continúe como lo ha estado haciendo, según fuentes que han estado hablando en estos casos, simplemente adonde el delincuente y empieza a dispararles y los mate. Es una vieja discusión esta que ha ocupado el país y que lo ocupa. ¿Cuántos jóvenes han caído asesinados en los últimos tiempos? Pero también ¿cuántas familias han sido víctimas del dolor de haber perdido a un joven que a otro por estar involucrado en actividades delictivas? Es una situación, un tema que vamos a tener que seguir lidiando con él, porque es una discusión bastante grande. El país está obligado a enfrentar las situaciones delictivas, no nos queda de otras acciones violentas que han venido sucediéndose, de nada nos han servido, pero bueno, es nuestra cotidianidad. De lo que todos podemos estar de acuerdo y estamos, yo pienso que la mayor parte de la población, es que ciertamente a la delincuencia hay que ponerle un freno, y que la policía no puede asesinar a nadie, no puede matar a nadie, aunque eso dentro de la policía se llama el trabajo sucio, que es liquidar a delincuentes, bajo ninguna circunstancia eso se puede permitir, porque la pregunta afloraría inmediatamente, ¿y quién liquida a los policías delincuentes? Que los hay, que los hay, pero montones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!